Bueno, pues otra vez ya por aquí. La verdad que esta semana lo que vamos a hacer es mezclar las dos cosas. Es decir, por un lado, en el penúltimo vídeo creamos el acceso VPN con WireGuard para tener una navegación, digamos, una VPN de protección, ¿vale? Para cuando estuviéramos fuera, pues que saliéramos por casa, que esa navegación estuviera encriptada y tal. En el otro vídeo instalamos AdGuard, pero solamente de manera local, ¿vale? Para cuando los dispositivos estuvieran conectados al Wi-Fi. Y en este caso lo que vamos a hacer es la mezcla de los dos. Es decir, que no tengamos anuncios publicitarios en nuestro dispositivo conectado a través de la VPN. Entonces, para ello, lo primero, pues bueno, si abrimos FireStation, aquí tenemos la carpeta de la última configuración que pusimos. Esto lo vamos a abrir con el editor de texto, ¿vale? Y aquí vemos que están puestos los DNS de Google, ¿vale? Entonces, si yo me conectara a la VPN, tendría que tener publicidad, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en principio voy a crear un perfil para este mismo ordenador y vamos a hacer la prueba con este mismo ordenador. Así que, bueno, para hacer esto, pues creo que además no tengo en marcha. Si no me equivoco, mira, si está en marcha, ¿vale? Con lo cual lo que tendríamos que hacer sería entrar a la página de configuración de WireGuard o de VGIS y en este caso, como no me acuerdo de la clave, vamos a ir otra vez a este archivo y vamos a coger la clave. Y aquí vamos a crear un perfil para el ordenador en este caso. En el ordenador no me hace falta escanear el QR porque no podría hacerlo, con lo cual lo que voy a hacer es directamente bajarme el archivo de configuración. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues directamente instalarnos WireGuard en nuestro ordenador e instalar este archivo de configuración. Lo voy a hacer en un segundo plano y ahora volvemos. Bueno, pues para descargar el perfil de configuración de WireGuard para el ordenador, solamente tenemos que, después de crear el cliente, pulsar en este icono y nos descargará esto que ves aquí, ¿no? El archivo de configuración. Vale. Después de haber bajado ya a WireGuard, lo que tenemos que hacer es importar ese archivo. Entonces nos vendremos por aquí y buscaremos el archivo. Lo importaremos, ¿vale? Entonces esto nos dice que ya lo tenemos aquí. Y nos da el DNS que tenemos de Google. Y lo que vamos a hacer ahora es para evitar suspicacias de que, oye, lo estás haciendo con la conexión de tu casa o lo que sea, pues en principio yo entraré en ajuste de sistema. La LAN la vamos a desactivar. Y en la Wi-Fi, que es lo que se queda, vamos a poner el dispositivo Android con el que hago las conexiones, digamos, como el Tethering, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que está conectado, si yo hago, consulto la dirección IP, ¿vale? Pues me da la dirección IP del móvil. ¿Vale? Esta no es la mía, ¿vale? Y como veis, no está cargando el DNS porque empieza a salir todo tipo de publicidad. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer directamente es conectarnos a la VPN. Aquí ya vemos que ya está conectado, con lo cual aquí ya tenemos tráfico. Como veis, ya hay movimiento de tráfico, ahora tanto de subida como de bajada. Y si volvemos aquí, ¿vale? Que nos ha echado, lo que tendremos que ver es si AdGar está corriendo. Entonces yo me vendría aquí, vemos que AdGar sí está corriendo y si no me equivoco, pues iríamos a la dirección del NAS con el puerto 81. Y esto, como veis, nos abre AdGar. Como veis, no hay nada, no hay nada porque yo me he encargado de borrar toda la configuración anterior. Entonces, vamos a hacer una cosa y es, vamos a coger, aquí esto sí está, aquí en las permitidas y en las bloqueadas están todas las que he cargado por defecto, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa que es configurar el cliente. No sé si estaba configurado, sí, correcto, está configurado el Mac Mini. Entonces, para que tengamos, digamos, vamos a hacer una cosa y es coger la misma página que vimos el otro día, ¿vale? Y como veréis ahora, empezará a cargar todo tipo de publicidad, ¿vale? Como veis aquí ya sale el banner, empieza a salir todos los banners publicitarios. Bueno, entonces, ¿cómo modifico el DNS para poner el de AdGar, ¿vale? O sea que lo que sería la dirección de nuestro NAS, la dirección IP de nuestro NAS como DNS. Pues esto es fácil y simple. En principio, tendríamos que entrar a gestionar los túneles, ¿vale? Lo vamos a desactivar. Y lo que no sé si permite la edición. Si yo le doy a editar, meto mi clave de administrador. Correcto, mira, así deja, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aquí vamos a poner la dirección IP de el NAS, ¿vale? Y lo vamos a activar. Entonces, al estar conectado por VPN y a este DNS, si yo ahora cargara todo esto, en teoría se debería de quitar la publicidad. Vamos a darle un poco de tiempo, ¿vale? Para que haga la carga del DNS de forma correcta. Y fijaos que ahora mismo, ¿vale? Se ha cargado toda la publicidad y estoy conectado por VPN. O sea, es decir, como veis aquí, está activa la VPN. Si yo le hiciera ahora un IP Chicken para ver cuál es mi IP o alguna cosa de estas, veríais cómo la dirección IP sería la local de mi casa, ¿vale? Entonces, así obtenemos la doble ventaja cuando estemos fuera de casa. Es decir, si nos conectamos por VPN y le ponemos el DNS de Google, vamos a tener la misma cantidad de publicidad, de traqueo y de todo que teníamos en una navegación normal, ¿vale? Aquí lo veréis, que si yo me vengo aquí a Adgar y meto a este cliente aquí, lo que pasa es que está saliendo a dirección del Docker, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. No es preocupante, no me preocupa en absoluto, ¿vale? Pero sí veis que aquí ha bloqueado 135 filtros. Y si yo le doy, pues evidentemente, ¿vale? Veis que solamente hay un dispositivo conectado, que es el MacBook Pro, ¿vale? Y como veis, todo esto es lo que está bloqueando, todo esto. Y solamente hemos consultado una página. O sea, imaginaos si lo hacemos en todas las páginas, ¿no? La cantidad de datos que nos están metiendo en forma de publicidad y de traqueo, ¿vale? Que, como os dije, es lícito que una página de un periódico trabaje con publicidad, pero que yo no lo quiero para mí, ¿vale? Entonces, es un pequeño paso que deberíais de hacer para que no tener la publicidad fuera. Y mirad, hay una cosa que en IOS también está, y es que cuando yo me meto aquí y le doy a editar, ¿vale? Para editar, tengo que entrar en la configuración. Fijaos, mira, yo le puedo decir que cuando esté bajo cable o bajo Wi-Fi, que no sea, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿cómo se llama esta red? Esta red se llama Pixel Virito. ¿Vale? Yo le puedo decir que si cuando esté conectado a Pixel Virito, ¿vale? Se desconecte. Entonces, si lo doy a guardar, ahora mismo, como veis, ya está esperando. ¿Vale? Si yo me conectara ahora con otro terminal y le diera Wi-Fi, saltaría automáticamente. Esto se hace en dispositivos IOS y en dispositivos Mac. En Android se puede hacer, ¿vale? A través de Tasker. Lo voy a quitar porque si no me quedo sin navegación. Se puede hacer a través de Tasker, pero la verdad que yo en Android no lo tengo hecho. Y se configura de tal manera de que, en cuanto, por ejemplo, si le ponéis vuestra red de Wi-Fi de casa, lo que vais a provocar es que en cuanto salgáis por la puerta de vuestra casa y el móvil se desconecte de la Wi-Fi, entra a navegar con la VPN. Y cuando entra a navegar con la VPN, tiene el bloqueo de publicidad y de traqueo que tenéis puesto en vuestra casa. ¿Vale? ¿Esto para qué se hace, sobre todo? Yo lo tengo hecho para los dispositivos de los pequeños. Porque AdGuard llega a bloquear tanto que incluso bloquea en las aplicaciones de los niños. O sea, los niños tienen iPad y llegan a bloquear incluso los anuncios de publicidad que ya sabemos que en las aplicaciones de niños salen cada 5 segundos. Llegan a bloquear esos anuncios, ¿vale? Entonces, bueno, es una opción interesante que quería que la conocierais y que, como veis, hemos dado los pasos lógicos, ¿no? Por un lado, hemos instalado WireGuard para que no haya problemas y sepamos que funciona. Por otro lado, hemos instalado, he dicho WireGuard. Bueno, no sé si he dicho WireGuard o he dicho AdGuard, pero bueno, creo que sí que he dicho WireGuard. Por otro lado, hemos instalado AdGuard. Vemos que funciona y bloquea en nuestra red local, ¿vale? Y en el último paso, el paso lógico, hemos unido los dos programas, ¿vale? Y así no tenemos publicidad ni dentro ni fuera de casa. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo y, bueno, a ver si encontramos un tema que sea un poquito interesante. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.